¿Sabe usted cuándo sale el freno de paseo para arrancar? ¿Se da la forma correcta de hacer un corte en el trago que la prenda cuando sirve? Guillermo, hay un tema que da para mucha discusión es el tema de ayudar a arrancar en pendiente con el freno freno de parqueo, freno de emergencia que llevan algunas personas ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, el tema de la arrancada en falda con la emergencia es un dilema que lo tienen muchas personas más las personas que tienen mucha experiencia en el medio o en el medio o que tienen muchos años manejando tan así los mismos instructores de escuelas no lo permiten ellos enseñan el punto muerto o el punto de equilibrio en los pedales yo le cuento que en estos años de trascendencia de manejar y que en trayectoria que me enseñó mi papá y yo no aprendí directamente en ese tema pues como con escuela aprendí algo que para mí es muy práctico y sufren mucho normalmente las mujeres pero también hasta los hombres nos ha pasado y yo lo acepto yo soy una de las personas que cuando no conozco el carro y eso que a diario cogemos vehículos utilizamos o yo utilizo la emergencia entonces yo doy el consejo de que utilicen la emergencia entonces en el tema de la emergencia pues es congruente o es como un tema de adversidad o de discusión llegar a decir que es como la emergencia no se puede arrancar que porque el carro se va a dañar eso no se hace así si eso viniera así vendría el distrito en el manual entonces yo lo digo a conciencia y en el tema que pregunté alguna vez ¿qué pasa arrancar con emergencia? pues lo peor que puede pasar es que si la persona no si tuvo una buena manipulación en soltar la emergencia pues a futuro se puede decir como extensionar las bandas el resto es un afecto para nada sino que si hay una sincronización hay un juego que se debe hacer para poder arrancar de resto pues yo lo opino y en el tema de vender vehículos y tenemos a diario muchas personas que atendemos encuentras la persona recién salida de la academia o que estás tú haciendo el curso de la academia y la duda más grande no a mí lo que más duro me parece en Manizal es arrancar en falta de donde yo sufro a usted le enseñaron a arrancar con emergencia no yo pregunté alguna vez y me dijeron que no se puede que como hago eso y nuevamente de aquí a cabo no tal yo me dice me olvido pronto poner el carro en primera si a mí me pasa y que llevo experiencia como es una persona que recién acaba de salir de una escuela ¿qué encontrará uno? ¿qué pueda pasar? ¿y cuál fue esa la razón por la que en las academia no les enseñen este sistema? o sea les parece porque es que de hecho yo recibí digamos un regaño de un instructor en el canal Furioso me decían que es que porque sea semejante arbitrariedad o semejante borrada por decirlo de alguna manera entonces como vamos a ver ahorita la arrancada con emergencia no es tan grave recuerden no es que es la que estemos recomendando siempre ¿no? pero hay situaciones que conductores como Guillermo o incluso como yo la usamos ¿listo? bueno Guillermo sí básicamente eso pero tú me decías que hay un carro que por ejemplo ah bueno nosotros con los vehículos nuevos automáticos tienen una asistencia en la arrancada que hace el mismo proceso usted va a arrancar las bandas se frenan atrás el carro se sostiene con esas bandas y yo cuando acelero el carro automáticamente la quita y arranca eso lo hace también la Colorado 4x4 entonces mire que si eso fuera así no hay una fábrica alimentaria lo que pasa es que es un sistema ya que lleva un motor eléctrico por costo se nos subiría entonces listo en estos carros en una Steadway en una Duster en un Logan en todo cualquier vehículo que sea o otra marca podríamos hacer el mismo sistema no tener algo que de eléctrico yo mismo lo puedo hacer con las manos y es fácil de hacer realmente es una costumbre y lo que hablamos no todas las veces pero si a mí eso me da confianza y eso me da seguridad pues utilícelo esto está inventado hágalo sin miedo pues es para mí una recomendación le lo digo a carta y a carta abierta las personas que he podido yo darle la indicación sé que lo siguen haciendo mi esposa aprendió fue conmigo mi esposa terminó el curso de conducción haciendo las pruebas de exámenes y las señales de tránsito pero ella aprendió fue por mí a manejar y lo puede decir a fealda pues real de a ver como lo quieran llamar doy fe y ella da fe de que le enseñe así y todavía lo hace porque ella se acostumbró al carro en la casa pero ella le toca con otro carro y lo primero que hace con la emergencia exacto mi hijo salió de academia hace muy poco obviamente sin freno de emergencia pero viéndome a mí adoptó ese sistema solito sin decirle nada y ahí va que él dice no papi es que el carro hay veces no me da para arrancarle pendientes bueno ahorita vamos a ver cómo se arranca con el freno que es el nombre técnico freno de emergencia que le dicen a algunas personas lo tenemos acá y tiene un botón se les queda por favor ya saben cómo funciona ya les he explicado el botoncito que lo asegura cuando está arriba y a la derecha y lo asegura simplemente hundiendo y subiendo un poquito esto ya vamos a ver en las imágenes para arrancarle una falda que voy a hacer entonces hundo el freno hundo el close que voy a hacer ahí porque hundo el freno es como para darme yo seguridad de que si alguna cosa llega a pasar pues tengo sostenido el freno como voy a arrancar entonces suelto el freno mire que tengo nomás el close hundido meto primera si que hago subo un poquito más de revoluciones y suelto la emergencia y ahí no se me devolvió nada y ahí voy arrancando con el vehículo en la falda esa es la mejor prueba o la mejor vivencia que uno puede tener primera pongo la emergencia y no se me devuelve Guillermo muchísimas gracias por la explicación como te decía ahorita descrédeme que en cierta medida tus palabras no solamente me tranquilizan sino que ratifican de que yo no estoy tan equivocado al recomendarle a mis suscriptores como una de las herramientas para arrancar en pendiente sobre todo en ciudades como la nuestra porque hay algo a uno le explican tan fácil que simplemente usted suelta el embrague y empieza a sentir la vibración y yo me puse a pensar la vibración usted se imagina una vibración uno en un estrés la gente pitándote atrás ruido dentro del carro y uno buscando una vibración o sintiéndola pues la verdad a mí se me hace eso un poquito difícil y aumenta un poco el riesgo de que realmente se le devuelva a uno el carro porque es que incluso nosotros que sabemos cuando se nos apaga cuando tratamos de arrancar con el punto esto es de práctica esto es de coger las faldas que tenemos acá hay barrios que mantienen desocupados o muy libres de vehículos como estamos en este momento es de sacarle unos 15 o 20 minutos ensayar con emergencia hasta que le encuentren el punto de quiebre para poder arrancar fácilmente eso lo consiguen ustedes en media hora y eso lo cogen y ya realmente no lo dejan de volver a hacer siempre lo van a hacer y el carro que sea tiene un close diferente una emergencia diferente eso sí antes de hacerlo verifiquen de que el carro si tiene una buena emergencia porque normalmente por el tiempo y los mantenimientos no han cerrado bien las bandas entonces eso sí tiene que verificar que la emergencia funcione al pelo porque si yo voy a hacer eso y la emergencia no me funciona pues el carro no se me va a sostener en la falda debo hacer antes una verificación de la que la emergencia esté bien que el carro se sostenga solo con emergencia porque es que no siempre utilizamos esa maniobra obviamente cuando la pendiente no es tan fuerte pues uno dice bueno yo arranco suave simplemente paso mi pie del freno al acelerador hago lo que se llama el punto de una manera rápida pero es que no todas las pendientes permiten que uno se arriesgue porque cuando en una pendiente como la que estamos como la que ustedes vieron si se nos devuelve el carro porque todo el mundo se pega mucho terminas metiéndote en un lío y la idea es esa la idea es que la gente no cree experiencias frustrantes porque entonces va a pegar como el temor al carro entonces para mi escuchar a Guillermo decir esto me tranquiliza todavía más esta recomendación arranquen con el freno de parqueo cuando ustedes sientan que alguien se les pegó mucho sobre todo cuando la gente es como principiante Guillermo porque es algo que en las academias como que como que nacen ya como que salen expertos de las academias y no entras a aprender como es para que le van a enseñar exacto la gente sale a aprender la gente sale incluso no sé si sabes que en Europa hay una letra L en todos los carros de las personas que están saliendo con su licencia con un carnet que llaman allá a enfrentar las calles ¿para qué? para no tener en cuenta de que uno a ese no se le pega mucho entonces también invito de una vez a que la gente no se pegue demasiado a los carros que van adelante por favor porque usted no tiene ni idea quién está adelante Guillermo mil gracias de nuevo eres muy amable espero que sigamos trabajando les hablo Jorge aprende a conducir por favor suscríbase en el canal compartan esta información compartan esta información y espero sus comentarios que me cuidan mucho nos vemos en la próxima chao